perfecto muy bien muy bien vamos a hacer esta misión tenemos que llegar aquí y pero primero déjame cambiar las armas voy a poner no está no voy a cambiar poner algo con silenciador por si tengo que eliminar a alguien por aquí está si está optimizada y vámonos mucho mejor vamos ya este objetivo está aquí adentro tengo dos objetivos la metida el drone primero a ver que tenemos por aquí si hay hostiles 1 2 3 y por aquí no por aquí no hay nadie perfecto necesitaba algo de alimento oh rayos mira dónde están ahí mismo oh my god mira dónde están aquí por poco no me van a descubrir mírenlo ahí y no puede ser a correr fanático entonces lo que voy a hacer lo siguiente voy a poner esto te lanza granada para destruir eso de una mira cómo se mueve jajaja jajaja y me lo llevé no pasa nada perfecto bien destruimos eso wow muerto perfecto no pasa nada bueno no queríamos esto pero dado a que me descubrieron que voy a hacer pelear que voy a hacer pelear disparada disparada retirada retirada necesito una inyección estoy herido retirada retirada necesito no pasa nada no pasa nada bueno por poco me hacen papa frita esto se juega así esto se juega más con sigilo pero lamentablemente lamentablemente no hubo de otra me descubrieron aquí yo tenía algo eso no me estaba viendo dame marcar lo que están aquí ajá tú tú te va y tú ahora y tú que más que más donde hay más perfecto perfecto i ue hay uno aquí arriba sí viene uno Bueno, ya lo destruí Me dio un punto de habilidad Y el punto, el objetivo está aquí mismo Muy bien No, 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 no Sube, sube, sube ¿En serio? Ven tú entonces, ¿verdad? Toma Si tú vienes con un arma pesada Pues yo también vengo con un arma pesada, ¿no? Ok Muy bien Yo no quería pasar esto así, pero ¿Quién más? Dame municiones ¿Qué es esto? ¿La granada? Contacto Veo a los hostiles No lo pierdan los demás Escal es nuestro Estás muerto, gilipollas Muerto Vamos por el objetivo Yo vi el objetivo Por aquí ¿Qué pasó? Se me perdió Míralo aquí Hasta que cayó Bien Bueno Se fue así ¿En serio? ¿Este era el objetivo? No Relaje Ay Dios Muy bien Ahora tengo que salir de aquí Vamos a salir de por aquí ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! Ya que tengo por aquí Déjame Ya que limpie Déjame ver Lo que hay aquí Veo que Hay algo aquí Una marca Una recompensa O algo Y está arriba Está aquí arriba El otro objetivo ¿Cuál es? Y el otro objetivo No lo marca No está marcado ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Esta era la otra parte Ja 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 Muy bien Ahora sí Mira donde me lo marcaron Mira que me faltaba algo Me faltaba esto Ya me iba Pero Por eso era que no lo se marcaba En el mapa Déjame buscar el otro punto Voy por el otro punto Oh pero el otro punto Está aquí mismo A 211 Está cerca Vamos 200 metros Y ya yo limpie esta área Bien ¿Dónde es? Sí La escalera Ok Tengo calor El otro objetivo ¿Dónde es que está? Más arriba Más arriba Aquí está Perfecto Completado Sí Pero lo veo allá ¿Cuánto está de distancia? 1.2 1.2 1.2 Bueno Bueno me voy en una ave Para llegar más rápido Espérate Por aquí no hay salida Me voy en este Que está más cerca Sí Ahí llegamos más rápido Esta se juega así Vamos allá Wow Y este tiene Este está armado Uff Llamé la atención Hice mucho ruido Voy a aterrizar Voy a aterrizar por aquí Aquí voy a aterrizar Aquí por si lo necesito otra vez Aquí por si lo necesito otra vez Perfecto Vamos Josiah ¿Qué es esto? Juju Aquí está mi amigo Encontré algunos de los otros Johnson Weaver Eran buenos hombres ¿Qué pretende Walker? Se le ha ido la olla Todo ha ido cuesta abajo Desde lo de Bogan Debería haberle detenido entonces ¿Sabes que Bogan no tenía remedio? Lo sé Pero esto no tenía que haber terminado así ¿Qué has hecho? Había visto Creía que iban a dispararme Es nuestro pueblo Bogan Son nuestros putos aliados Tenía un arma Ella tenía un arma Pues no veo ninguna puta arma No, tenía un arma ¿Lo ves? No me dejó otra opción Tiene que ser una broma ¿En serio? No Se acabó Estoy hasta los cojones De que me hagas perder el tiempo No puedes hacerme esto Te lo has hecho tú solo Esto es culpa tuya Solo me criticas No estamos Y me presionas ¿Tú no? No Joder tío Mi padre se va a enterar De lo que me has hecho Eres un puto gusano ¿Vas a ir a lloriquearle a tu papá? ¿Eso es lo que vas a hacer? Cada vez que le cagas, chaval Le echas la culpa a otra persona, ¿verdad? Y si te metes en líos Esperas a que tu papayito aparezca Para salvarte Pues déjame decirte algo Tu papi No está aquí ¡Cállate! ¡Soy un buen soldado! ¡Soy un buen soldado! No eres más Que un puto despojo humano Eh, eh, eh Vale ya Bogán Dame tu arma Venga Gualquier Mmm No Estoy hasta los huevos No ¿En serio? ¡Wow! Bueno Ahora sí se complicó la vuelta Los dos El mató un civil Ya conoces el resto Y lo mataron a él Sé que no testificaste Le mantuviste al margen Debería haber dicho algo Y ahora no tendríamos la mierda al cuello No Lo hiciste bien Díselo a mis hombres Los que han muerto Bueno Sí sé ¿Has encontrado algo de Skel? Estaba en un ordenador del laboratorio Bien ¿Qué dice? Consultar Un email Es que Recuperado por Josia Hay muchas cosas Que se preocupan Bueno No nos vamos a complicar con esto Espérate Tenemos que hacerlo Porque si no se queda Ahí está El laboratorio subterráneo Debe de seguir en pie Vamos a comprobarlo No lo sé Quiero vigilar a los hombres de Walker Saber en qué está metido Aunque veas caras familiares No des por supuesto que son amigos Tú tampoco Nos veremos aquí luego Bueno Me parece que esto fue todo En cuanto a la misión ¿Sí? Misión completada La hice completita Chicos Lo voy a dejar aquí Nos vemos entonces En otra misión Porque yo tengo un poco de sueño Bye bye Wuhu Ahí está El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Es una ley Así es La ley La ley